El pasado es conciliar a los oprimidos con los opresores Los opresores fueron los hijos de puta Y hay que luchar contra eso El pasado es conciliar Nosotros no somos nacionalistas, nosotros somos rojos, somos de izquierda Este edificio estaba destinado, aunque sea muy raro, a ser el Banco de España A veces 15, 20, 25 o 30 y cantando la internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!